A partir del 14 de marzo, Quintana Roo recibirá mayor cantidad de vacunas de diversas farmacéuticas, derivado de la próxima llegada de 3 millones de inmunizantes al país, lo que permitirá avanzar en el esquema de vacunación y avanzar en las ciudades más grandes del estado, como lo es Cancún, en donde se tendrá mayor cuidado y atención por la demanda de vacunas. En el ranking de las 10 colonias con más casos activos, Chetumal ocupa 5 de 10 lugares. En primer lugar está la proterritorio en Chetumal, del segundo al séptimo lugar el Caribe, Centro, Jardines en Chetumal, Prado Norte y Villas del Mar en Cancún y Tulum. En octavo, noveno y décimo lugar se encuentran las colonias José Fortís de Domínguez en Chetumal, Whitefish y la región 94 en Cancún. Quintana Roo tiene un riesgo de contagio de .86 y .92, por lo que para avanzar al color verde se requiere continuar trabajando en los hábitos de higiene, en el cuidado de la salud y ser responsable en los protocolos de prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!